Música No mames, pensé que lo iba a tocar Y robó toda la culera Vete wey, vete, 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 me quedo Yo tengo turbo, voy por turbo Me la llevó Ok, no fue para adentro, pero todos están aquí cazando Buena No seas cabrón, afuera, afuera, afuera Pégale Esa Hija de tu puta madre ¡Aquí está listo! ¡Ya limpio! ¡Sí! ¡Refrescale! ¡Aquí está listo! ¡No otra vez! ¡Puta madre! ¡Venga! A ver, creo que se puso el centro de esos pendejos No, no entra, no hay nadie ¡No seas mamón! Esperad Hay que se te seque ¡Estoy midiendo bien mal! ¡Ya con eso! ¡Ahhh! ¡Qué robo! ¡Ay! ¡Qué falso! ¡Ya todo se ve! ¡Hasta vuelve! Si ves de pronto que la piel se te pone un poquito como reseca en algunas zonas es normal Sí, no te preocupes la que la técnica te había formulado la vez pasada la puedes utilizar en esos lugares te puedes ocultar así cada que tú sientas como que lo necesitas listo vamos a hacer esto revisado Si bien es me alisa esta partida se las estoy midiendo muy mal esta partida se las estoy midiendo muy mal ¡No mames! Esos pinches centros no los a mí culero Es lo que yo quiero eh, va estoy el Cholo oximas somos paridos hay change apat buluncan ahí tienes Cholo empújala y el rebote otra vez se queda ¡Cheolo! hijo de su puta madre la saco hijo de la verga, la me dio mejor que yo métete, métete mami puta madre baja, baja, baja oh la saque, que pendejo ya no tenia control, sin turbo y volando ay este pendejo me choco la tienen ellos vayan vayan revientala no seas mamón buena piche chulo hijo de tu cagado madre si, los dos pichos ese pendejo, buen disparo, buen disparo, gracias y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos no seas mamón no seas mamón no 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 Gracias.